El Deputado Federal de Movimiento Regeneración Nacional, Morena, Gerardo Fernández Noronha, se confrontó con elementos del Estado Mayor Presidencial y encaró a los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, Martí Batres y Porfirio Muñoz Ledo, por negarle el acceso a Palacio Nacional. Fernández Noronha intentó ingresar al histórico inmueble donde el presidente Enrique Peña Nieto ofreció un mensaje a la nación con motivo de su vil y último informe de gobierno. Muy mal diputado Muñoz Ledo, muy mal Martí, les reclamó el diputado federal entre empujones de elementos del EMP para abrirle paso a los presidentes de las cámaras. Mira cómo están violentando el fuero, fustigó Fernández Noronha entre gritos de traidores y ojetes. El diputado de Morena dijo que este martes en la sesión de la Cámara de Diputados le hará un fuerte reclamo al presidente de la Cámara Baja. ¡Suscríbete al canal!